La perseguidora, me bajé el escenario, nosotros andamos en el vive y andamos sin seguridad, no crean que yo llego con guardaespaldas o que llego con todo un equipo, una comitiva que me anda cuidando, verdad, ni yo ni parte del equipo, pues nos bajamos del escenario y me rodearon ustedes, un grupo de hombres que andaban tomados, no sé cómo se la ingeniaron, me rodearon, iba caminando entre medio de la gente, tomándome fotos y saludando y todo, y cuando acordé me rodearon y yo ni siquiera veía donde me metían la mano. Y yo lo volteaba a ver y no miraba a quién, ni al otro lado, y me tenían, cuando acordé me tenían rodeada, yo siempre trato de pegarme a mis compañeros, a Alan, no bajo el escenario si no estaba César, y en ese momento me apartaron del grupo, y yo volteaba a ver a todos lados y no miraba a Alan, no miraba a Césarito que estaba en ese momento, no miraba a ninguna de las hipotas, es un mar de gente, y yo estaba sola y me iban rodeando y yo sentía que me tocaba, miren, me tocaron todo, yo llegué al punto de que me puse a llorar y yo pegué el grito y te miré de lejos, porque como era bien alto, entonces, yo alcancé a Alan de lejos, y yo levanté la mano y yo le grité, Alan, pero yo con la voz entrecortada a usted, y Alan se viene de un solo y lo agarro, y yo me salgo de la rueda que me tenía, y agarré a Alan, y Alan solo me abrazó, y yo empecé a llorar, miren, yo empecé a llorar horrible, y yo le dije, Alan, ¿qué te pasó? me decía, es que me estaban tocando, pero yo no sabía quiénes, entra en tumulto de gente. Imagínate, Mili, ese... Mili, ese...